Las acciones de la Dirección Nacional de Investigación Criminal han permitido la captura de jóvenes que hace algún tiempo se habían escapado de Renacer y que estaban ahí debido a que cometieron algunos delitos o algunas infracciones de ley. Se ha realizado un operativo en la colonia Rosa Linda de Comayagüela donde se han recapturado en primera instancia dos menores que se habían fugado el año anterior del centro de Renacer. Por lo tanto van a ser enviados al mismo por previo presentación al juzgado por la infracción penal de evasión. Además en esa oportunidad cuando se fugaron ellos tenían una orden de captura pendiente por el delito de aportación ilegal de armas. En ese sentido ellos tendrán que también seguir esta causa en su contra. Hay otro menor de edad de 17 que fue detenido por tráfico o posesión de drogas. Se le comisó varios carrucos de marihuana. Y los otros dos menores de 17 que están siendo investigados por la comisión de un homicidio o por la investigación de un homicidio que se cometió en las últimas horas en la ciudad de Capipán. Porque cuando de noticias se trata Canal 6 siempre es primero. Desde Tegucidad les informó Jorge Juan.